Vamos a ver cómo nos encontramos en estas condiciones de precio y de calidad. Creo para eliminar los números de... Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, se reunió este jueves con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Trataron temas económicos y comerciales entre ambos países. En su cuenta de Twitter, el embajador Ken Salazar felicitó a la nueva titular de la Secretaría de Economía tras la salida de Tatiana Cloutier y confió en que tiene muy buena disposición de trabajar con ellos, con los norteamericanos y crear una fuerza económica en América del Norte.